Y gracias a Aceite Vegetal Olmeca veamos lo ocurrido en el Estadio Verapaz este día domingo en el Torneo Apertura 2017, jornada número 6 y es que Xelajú Mario Camposeco visitaba al conjunto de Cobán Imperial y muy temprano en el partido una jugada por la banda de la derecha al centro y la llegada perfecta ahí para el testarazo de Cristian Alvisuris que le cambia pues con un giro importante ahí la trayectoria al balón y van donde la pone y el guardameta Cobanero pues sin posibilidades de poder atajar ese balón era la apertura en el marcador luego se daba el empate por parte del equipo de Cobán Imperial al minuto 37 de tiempo corrido y es que acá un mar de piernas ahí entre los defensas y el guardameta 6 defensas más el guardameta 7 jugadores del equipo de Xela que no pueden atinarle ahí para lo que era la anotación de Di Danilo Guerra y el empate en el partido en esta primera parte del encuentro vemos acá la reiteración primero pues el despeje a medias le quedan nuevamente al jugador del equipo de Cobán pues otro despeje a medias y viene muy bien aquí para convertir la posibilidad del equipo de Cobán Imperial en la anotación de Di Danilo Guerra si iba a finalizar el primer tiempo y Xela al final aguantó soportó pues las jugadas que tuvo el conjunto de Cobán Imperial que no contó con suerte realmente pues los postes fueron el aliado perfecto para el equipo de Xela Jumario Camposeco en esta oportunidad y también una importante participación del guardameta José Carlos García para evitar más anotaciones del equipo de Cobán Imperial empate a uno en esta jornada con esto el conjunto de Cobán Imperial se queda con seis puntos décimo en la tabla general de posiciones luego de seis fechas y el equipo de Xela Jú séptimo en la tabla general con ocho puntos dos victorias dos empates dos derrotas siete goles a favor ocho en contra y el próximo sábado pues continuará la actividad en el Mario Camposeco pues arranca lo que es la jornada número siete de la apertura dos mil diecisiete recibiendo recibiendo al equipo de comunicaciones buen empate al final para el equipo de Xela en condición de visitante pues suma cuatro puntos ya concedidos en condición de visitante la victoria frente al equipo de municipal y ahora este empate frente al equipo de Cobán Imperial así quedó la historia entonces luego de las seis jornadas que se han disputado en este torneo apertura dos mil diecisiete y un punto que suma ahí y sirve para estar ahí dentro de las posiciones importantes de este torneo apertura dos mil diecisiete esto ha sido una presentación gracias aceite vegetal Olmeca en mi vida no habrá más cariño que tú por eso aceite Olmeca me dio galón como a mí me gusta en edición conmemorativa celebrando con orgullo los setenta y cinco años de Xela Jún Mario Camposeco encuentra aceite Olmeca búscala en tu tienda o depósito favorito porque con aceite Olmeca cocino como a mí me gusta patrocinador oficial de los superchivos ¡Gracias!